hola virgo cómo estás bienvenido bienvenida a despierta tarot esta es tu lectura de medio abril a medio mayo para saber solamente sobre tu ex pareja bien si no quieres saber sobre tu ex obviamente esta no es tu lectura de mi canal y te invito a ver obviamente el otro tipo de lecturas que tengo arriba que es la lectura general para solteros para los que ya tienen otra pareja bien te pido entonces si tu interés es saber sobre un ex en específico que vayas pensando en ese ex mientras yo te voy dando todos los anuncios de la lectura los saludos como por ejemplo que esta lectura aplica sol luna y ascendente en tu signo te digo esto por si te conoces esos signos de tu carta natal virgo porque porque al ser una lectura comunitaria general de ex pareja puede ser que resuene mucho contigo y está genial pero puede ser que no es totalmente normal entonces está bueno ver esos otros vídeos porque puede sacar mucha información acerca de lo que viene de aquí a un mes más con respecto a este ex primero que todo en su vida y respecto a ti también bien vamos a ver vamos a sacar una carta acá primero que todo para ver la energía de esta persona espero que ya hayas pensado en ese ex con nombre y apellido visualiza lo vivo vamos a sacar una carta de este tarot maravilloso que nos va a ayudar a ver la energía que esta persona está transitando en su vida en cualquier ámbito ya lo vamos a ir complementando con las otras es la carta 7 de copas que acá en este tarot habla del engaño es una carta potente es una carta que me dice que obviamente algo puede ser a nivel emocional con este rey de corazones que aparece con alguna toma de decisión a nivel emocional va a tener que transitar este ex en su vida este mes no es algo fácil porque porque yo veo acá un proyecto ya sea amoroso o laboral también puede ser en donde quizás esta persona va a tener que decidir si apuesta a eso o no está la carta del engaño puede ser que se apuesta a este proyecto haya un trasfondo engañoso en el tema pinta mucho sistema laboral pinta mucho acá siento que es una prueba del destino yo no te puedo dar más detalles porque ya tendría que estar viendo la persona en sí para ver en qué área se le va a manifestar esta energía esta toma de decisiones esto de decir si voy o si acepto este vínculo que se me presenta o si acepto este cambio en el área laboral por ejemplo va a ser la mejor decisión o no porque puede ser que muchos de estas personas estén iniciando un tema laboral importante o un cambio en esa área o estén iniciando algún tema amoroso pero puede haber una pequeña cuota de auto engaño también en este ex sobre todo si este ex es signos de agua o de fuego virgo sobre todo yo siento que el proyecto en sí o lo que se le ofrece en sí amorosamente hablando no es malo tú conoces a este ex ve como vibra es una persona que tiende a no querer ver la verdad porque si es así a lo mejor este engaño viene de adentro si tú me dices no sabes que mi ex era muy bueno una persona muy recta una persona que en realidad le gustaban las cosas claras entonces en ese caso le va a tener que venir esa energía de alguna parte o sea de afuera uff yo siento que la larga tiene buena estrella este tema puede aclararse puede abrazar el éxito a la larga ojo entonces hay un camino entre medio que van a ver dudas que puede sufrir algún desengaño que puede sufrir la duda la incertidumbre hasta la confusión movidito te digo el mes de tu ex virgo movidito ok lo dejo hasta ahí porque simplemente es una pincelada una miradita a su vida ahora vamos a relacionar su energía obviamente con la tuya que piensa que siente y qué va a hacer te busca o no literalmente vamos a ver eso entonces las primeras cartas van a ser ex de virgo virgo solo una ascendente por supuesto vamos a ver qué piensa de ti esta persona qué piensa de ti tu ex virgo de nuevo seguimos con la energía de agua de los signos de agua qué piensa de ti y de ustedes de todo esto que pasó qué piensa de ti me tengo que sacar otra carta ahí y qué siente por ti esta persona recuerda darle un mes a esta lectura desde que la ves no importa el día de ahí calcula un mes para adelante para que se vaya manifestando esto qué siente el ex de virgo por virgo ok de vuelta signos de agua muy marcadito y entre medio podría hablar de un capricorno también yo sé que es de tierra un leo también porque no hay mucha energía de eso pensamiento si esta persona es como que tuviera primero que todo mucho orgullo en su corazón en su mente y tuviera una energía bastante egoísta o inmadura a veces para gestionar al menos el mundo emocional con respecto a ustedes no digo que sea así en todas las áreas de su vida ojo porque a veces puede ser una persona súper práctica súper trabajadora y hace todo bien en otra área pero en lo que es respecto a ustedes dos hay un reconocimiento en su mente de la forma en madura en que se manejó a eso quiero llegar de la forma quizás un poco tóxica que este vínculo en algún momento se torna tú conoces virgo está este historial con este ex yo no sé si ustedes se casaron porque hay una energía acá que me habla que a lo mejor algunos de ustedes está viendo esto porque era un ex marido o una ex esposa un ex novio o alguien al menos que yo tenía un vínculo súper fuerte sea ese caso o sea uno más pasional simplemente no con tanta etiqueta la energía es igual fíjate yo noto acá con estas cartas que esta persona puede haber sido bastante inestable emocionalmente hablando y no te quiero hacer la descripción de la persona es que esta persona este mes va a estar como recordando los hechos o los sucesos en donde está en estabilidad o esta tendencia a ser celosa o celoso controlador tóxico en en una palabra brota brota yo te digo que esta persona puede que emocionalmente todavía piense mucho en ti pero de una forma tal vez un poco obsesiva porque yo por ejemplo voy a empezar a unir lo que es su mente con su corazón yo te digo que hay cariño profundo pero más que un amor que le brote de forma madura saludable desde el corazón hay como un enganche o que esta persona se agarró al concepto de que por destino ustedes se tuvieron que conocer recuerda que esto puede ser espejo bien y que ahora en tu ausencia esta persona comprende y reconoce que tú eras una gran persona virgo que tienes wow muchas cosas para poder haberse proyectado a largos plazos tener hijos casarse palabras mayores siento que hay días que esta persona te piensa muchísimo pero muchísimo y otros días no tanto yo te digo todavía hay cariño acá hay una especie de amor pero es un amor bastante particular como te digo siento que es un amor que dame una carta vamos a aclarar creo que me vuelve a repetir se quedó muy en la retina de esta persona muy enquistado en cómo fueron los inicios de ustedes dos obviamente cuando dos personas atraen es porque está todo lindo te cuido me cuidas te elijo me eliges todo bonito y siento que de verdad el tiempo y la distancia entre ustedes dos lo ha hecho reflexionar profundamente con tristeza y con tristeza llega a esta conclusión de que dios mío como virgo o como virgo tenía el potencial de protegerme de cuidarme y tal vez yo mi momento con mi tema de inmadurez no lo logré ver siento que también acá hay escenarios me gusta nombrar varios escenarios para que enganche y enganche con el tuyo en donde había simplemente un lazo súper sexual pero había como un engaño es como que yo siento que acá un ex como que prometió puede ser literalmente o con acciones o con decir de repente vamos cuando seamos cuando seamos viejitos o cuando vamos el próximo año a tal lugar una proyección que al final fue mentirosa no se logró no se hizo no se hizo si esta persona todavía siente en su interior que ustedes tienen algo pendiente hay una toma de conciencia de eso hay tanto arcano mayor acá cuando yo saqué mira uno dos tres tengo otro acá cuatro son arcanos mayores bien potentes en donde esta persona puede demostrar haberte idealizado en este presente ahora que ya no estás porque cuando estaban esto era difícil era desafiante el vínculo era de aquellos vínculos que cuesta que hieren y que hay orgullos que chocan algunos tuvieron hijos seguro algunos vivieron juntos seguro algunos se casaron también pero es como que pretendía que el vínculo de ustedes dos continuará independiente de quien haya dejado a quien ojo había una pretensión un poco infantil de decir este vínculo va a durar y va a durar y va a durar de aquí en adelante pero de una forma muy naive de una forma muy ingenua inocente sí esta persona todavía te quiere todavía te quiere incluso aparece acá un arquetipo que simboliza mucho tu energía virgo tú dejaste una vara alta en como tú ahora lo ve esta persona antes no en como tú le brindabas cariño protección estabilidad y hay una sensación de yo flaqueé no estuve a la par y por eso siento que te idealiza en un pequeño pedestal y repito independiente de que ahora ustedes tengan contacto o no de que te haya buscado o no todo esto le está pasando interiormente a esta persona a este ex qué qué cartas dame un segundo necesito reflexionar acá es como que siento que algo necesito preguntar algo extra virgo dame un segundo esta persona ha estado pensando en comunicarse contigo y es como que ojo si ya tienen contacto en comunicarse contigo de manera quizás más informal más de amistad si no tienen contacto obviamente romper ese esa brecha que hay y acercarse pero siento que hay algo en su interior que le impide haberlo hecho hasta ahora por lo menos ya vamos a ver más adelante qué va a hacer específicamente pero si tú te andas pensando esta persona quiere buscarme o no yo te digo que sí lo anda meditando y lo ha meditado hace rato y creo que para algún grupo si es de alguno de los dos grupos que yo haga sale que no te va a buscar la comunicación va a llegar igual por lo menos de aquí a un semestre ya me lo están adelantando entonces vamos a ver si este mes te busca vamos a ver voy a hacer dos grupos virgo estoy como para adentro con la energía de esta lectura es como que estoy un poco en shock estoy como así mira la lectura pasa por mí entonces así me siento debe ser que tu ex está viviendo esta situación muy fuerte en donde viste yo estoy no estoy dudando de lo que digo sino que es la energía la que me hace como un tironeo interior para allá para acá como esto eso está viviendo esta persona este mes independiente de que sea contigo o no yo veo acá el aspecto de su vida en general eso que lo tironea eso que debo ver me cuesta ver y que eventualmente quizás con el tiempo voy a ver que me puede producir un desengaño y no es linda la sensación te lo digo no es linda ok voy a tomar agua no hago esto nunca cuando hago estas lecturas pero necesito tomar agua dame un segundo ok para ti fue un segundo para mí fueron como 10 segundos que tomé agua y dije wow que pasó acá no toqué nada continuamos bien Virgo vamos a ver entonces que va a ser este ex dos grupos primer grupo con contacto te busca de una manera romántica si sale que sí todo lo que salga segundo grupo obviamente sin contacto vamos a ver si aparece voy a anotar el minuto exacto en el que comienza cada grupo bien grupo con contacto que va a ser tu ex respecto a ti siguen hablando o tienen contacto por el trabajo por los hijos etcétera etcétera déjame mirar virgo a ver como te decía al principio esta persona está en una sensación interior y de vida acá lo puedo ampliar de crisis hay energía de crisis en la vida de este ex algo le está sucediendo no está siendo bien aconsejado ustedes hablan ya sea presencial o virtual pero yo siento que viste que anda pensando en quizás hablarte de otra forma como acercarse yo veo que estos problemas que va a estar transitando y el orgullo sobre todo si es signo de aire o de fuego es como que puede empezar una conversación como para abrirse un poco a ti y siento que puede pasar algo que los va a hacer a ustedes dos discutir tener un encontrón de palabras cuidado ojo te lo advierten porque esta persona siento que está con una energía poco empatizadora poco empática digamos quizás con el otro si ustedes tienen algo que los convoca a hablar obviamente siento que puede ser enfocado en eso la conversación al principio y esta persona va a tender a irse un poco de lo que los convoca a hablar para ver y de forma inconsciente creo que lo va a hacer no va a ser planeado para ver si puede entrar de vuelta pero no yo siento que no va a saber ni por qué lo hace acuérdate que de base tenemos que hay una sensación en el interior de este ex de que hay algo pendiente pero cómo está con su mundo y esta carta la voy a tomar literal ahora pata para arriba ¿ves? pies para arriba este personaje está colgado es el colgado no está logrando ver con claridad y puede ser que una conversación se le salga de las manos así que no, no veo sumando y restando no veo un acercamiento amoroso romántico para arreglar para... no, no lo veo puede ser que alguno de estos ex haya tenido algún tipo de vicio o adicción o algo vicioso o de forma obsesiva que hacía y siento que esta persona necesita contención tal vez psicológica tal vez emocional porque hay una tendencia en esta energía en hacerse el desentendido respecto a obligaciones por ejemplo podría ser que las discusiones que yo veo que puedan pasar de aquí a un mes más entre ustedes sea por eso por tú tienes una obligación supongamos que son los hijos o el trabajo y a lo mejor hace caso omiso o no cumple lo que debería cumplir ojo ahí para que no pases un mal rato simplemente te digo Virgo que extraña tu lectura de verdad que tuve una sensación muy extraña y esa no es mis sensaciones es la sensación quizás que tu ex va a estar viviendo puede ser que haya sufrido un desengaño importante o lo esté sufriendo como te decía al principio un mensaje para Virgo estamos preguntando por ex pareja de Virgo un mensaje para Virgo respeto a este ex ajá mira Virgo lo que te dicen a ti una nueva persona va a llegar a tu vida tenemos la carta la energía de un nuevo amor te gusta estás buscando un nuevo amor si te lo dicen es porque a lo mejor ya está ahí cerca ok ok como debería actuar Virgo bueno toma una actitud telepática mira y toma una actitud amorosa se estará refiriendo a este nuevo amor siento que esta parte de la actitud telepática puede ser para los Virgos que meditan eres de los Virgos que medita si es así puedes empezar a meditar a sentir esta nueva energía amorosa que se va a tender a acercar a tu vida yo sé que viniste a preguntar acá si tu ex te va a buscar estamos en el grupo con contacto no de la forma quizás amorosa si es que estás esperando eso pero puede venir una nueva persona a tu vida y te podrías empezar a comunicar a través de meditaciones para que te mande algún mensaje para soñar con la persona etc solamente si vibras obviamente en ese mundo más profundo Virgo bien vamos al segundo grupo entonces sin contacto Virgo sin contacto este Virgo sin contacto que va a ser respecto a ti de que hombres más tenemos la silfide el 3 de espadas la luna 5 de bastos wow que extraña lectura la suma sacerdotisa la suma sacerdotisa veamos acá lógicamente no todos pero creo que hubo muchos casos de engaño tengo ya prácticamente toda la hilera que me grita esta energía te engañaron Virgo te sentiste defraudado desilusionado ojo puede haber alguno que haya engañado velo tú tómalo como te resuena si es espejo bueno y siento que en este presente esta persona sin contacto todavía no logra superar ese hecho y lo que energéticamente causa confusión ansiedad y un desorden interior importante esta persona al igual que el grupo anterior yo te digo que necesita una contención emocional importante acordémonos la energía base de su mes es el engaño entonces si a ti te engañaron Virgo o si te sentiste engañado como que te prometían algo y nunca llegó ese algo que te prometían esta persona sigue vibrando en la misma faceta no hay una evolución de hecho yo siento que esta persona en este presente puede que esté enrollada en mucho problema amoroso con otras personas y con más de una persona a la vez no está buena esta energía no digo que este ex que no tienes contacto es una persona mala no digo eso pero digo que es una persona que no tiene claro en este presente que quiero es como que está resolviendo problemas resolviendo problemas y no lo veo acercarse entonces por eso te acuerdas que yo saqué una línea extra acá y me dicen si no eres del grupo que se acerca ahora de aquí a un semestre esta persona si se acerca porque lo ha estado pensando porque todavía a pesar de todo recordemos que siente una conexión por ti es una conexión etérea me voy a las cartas de abajo no a las que use para aclarar es una conexión donde comprende que tú eres una super persona pero quizás ya tarde después de que te rompió el corazón entonces hay una pequeña conciencia de eso acá con qué cara voy a acercarme no tengo rostro para enfrentar a Virgo no puedo hacerlo acá también en este grupo sin contacto puede ser que haya alguien embarazada o que fue madre hace poco y esta persona desaparece no es el mes a lo mejor para esta persona para aparecer pero como te dijeron al principio los guías Virgo puede llegar a hacerlo en los próximos meses ese mensaje es exclusivo para aquellas personas que tienen un bebé en la pancita o ya en los brazos que que fuerte, que fuerte me grita engaño esta lectura por todos lados triángulos amorosos, decepciones, desilusiones sabes que veo acá algo y creo que tiene que ser un solo caso si es el tuyo por favor escríbemelo en los mensajes porque yo veo escenas y obviamente no sé a quién corresponden veo una persona que engañó a prácticamente medio mundo y ahora está escapando ahora está corriendo tiene problemas legales incluso es una persona que se está escondiendo puede ser de otras personas puede ser de la ley ves, obviamente no es para todos el último mensaje que estoy dando ok ok esta persona puede ser que esté sufriendo también un poco de ansiedad profunda ansiedad bien vamos a sacar una carta ángeles del romance un mensaje para Virgo con respecto a su ex pareja que no tiene tendencia de aparecer no tiene tendencia de aparecer sabes que a lo más esta persona a través de la sombra te puede estar observando y la sombra me refiero a redes sociales o si viven cerca es como viendo si te puede ver pero solamente cosas así ok mira sale volando la carta llamando a tu alma gemela tú sientes que tienes algún vínculo de alma con esta persona o puede ser que esta persona sienta porque acuérdate que hay un grado de obsesión también acá y de súper valoración que se hace de tu persona Virgo después de que todo lo malo pasa y después de que se separan pero no tengo cara para poder aparecer ser y a lo mejor tú profesaste amor verdadero pero y la otra parte mira una más Virgo una más Virgo expareja a ver, acá ok, esta es como la... uff, la dejo creo que aplica todo bien, por algo cayeron las dos la primera dice presta atención a las señales a las señales es lo que te está diciendo esta lectura esta persona sigue con esa característica interior tenemos la carta del engaño es como la carta guía de toda la lectura acá si esta persona te engañó o tú lo engañaste eso está muy fresco todavía para hacer algo lo que sea, bien presta atención lo peligroso, lo doloroso está ahí muy activo en la persona y te recomiendan al menos por este mes soltar soltar a esta persona limpiar tu energía se ve bien, ahí está como medio oscura, ahí está suelta a tu ex ok qué actitud debería tomar Virgo para su mayor paz interior su plenitud personal respecto a esta persona, este ex toma una actitud, esto es para ti proveedora proveedora de qué? de buenos momentos proveedora de cariño una actitud concentrada con respecto a lo que tú quieres hacer a ti mismo también Virgo viste que a veces tener noticias de alguien tiende a hacer que tu energía que tiene que estar así concentrada se disperse, no eso hace que uno pierda el poder eso hace que uno ceda el poder a otras personas ok me... me ha causado como una pequeña inquietud interior lo que sentí, ya no lo siento ya pasó, viste que el momento al principio que te dije que me sentí rara tomé un poco de agua y... wow bueno Virgo, te dejo hasta acá estoy como en un loop, me siento como en un loop qué rara la sensación voy a ir entonces a tomar un poco de aire te dejo un abrazo te dejo mi correo tarotdespierta arroba gmail.com por si sientes que necesitas una lectura profunda, privada, solo para ti tú me escribes apenas pueda te respondo para contarte cómo es el tema bien en la descripción del video mi instagram y te recuerdo no uso facebook, ni twitter, ni whatsapp para nada que estés muy bien Virgo que estés muy bien Virgo que estés muy bien Virgo se vio